Bienvenidos, me encanta tenerlos en este espacio. Tema número uno, enfoques teóricos de liderazgo, los cuales se concibe como el patrón de comportamiento que caracteriza a un líder. Existe una estrecha relación entre la cultura organizacional y un líder, ya que este último puede afectar los objetivos de una organización y en consecuencia del ambiente laboral. Hay que resaltar que los estilos de liderazgo deben ser tenidos en cuenta y adaptados de acuerdo a la organización, a la situación, grupo o individuos que intervienen. Algunos enfoques son, enfoque de los rasgos, se centra en identificar los rasgos personales de un líder. Enfoque de comportamiento, se centra en el comportamiento de las personas que son líderes y de las que no lo son. Enfoque de contingencia, se refiere que en todo momento o situación se requiere liderazgo. En este grupo se encuentran teoría de contingencia de Fiedler y la teoría situacional Hersey y Blanchard. Enfoque emergente, es un estilo que se basa en la transformación de las personas. Es importante señalar que se requiere de tres nociones claves en cualquier estilo de liderazgo. Proceso, influencia y objetivos. Desde allí, se analiza cada uno de ellos en función de la mejor condición para una determinada organización, no son un estándar. Enfoque de intercambio entre líderes y seguidores. Se fundamentan las relaciones entre el líder y sus seguidores mediante acciones de intercambio. Enfoque participación del líder. Se relaciona con el comportamiento y participación del líder en la toma de decisiones. Se trata de un árbol de decisión, ya que hace posible elegir entre cinco estilos de liderazgo. Decisorio. Corresponde a los dirigentes que toman la decisión sobre algún problema y lo dan a conocer entre los seguidores. Consulta individual. El líder da a conocer a sus empleados de modo individual el problema. Obtiene información y sugerencias. Consulta al grupo. En una reunión grupal, el líder da a conocer el problema, escucha soluciones y luego toma la decisión. Facilitador. En este caso, el líder toma la decisión bajo consenso, sin llegar a imponer sus propias ideas. Delegada. El líder deja que el grupo sea quien tome la decisión. Únicamente interviene respondiendo preguntas y proporcionando los recursos necesarios.